El hombre se bañará Y por pedazos se lo sacan La chica para entrar en su carro es delicada ¿Habido? Cuando espera en su carro es sexy Ahí está más o menos ahí esperando su carro Se va a trabajar y va a estudiar ¡Oh! La universidad está ahí ¡Ay! Gracias, gracias, gracias Gracias, colegas, gracias La chica, la chica es delicada ¡Ay! ¡No viene el carro! ¡Ay! ¡Qué roche! Y Tobias escribe su nombre, ahí está ¡Juan! ¡Ah! ¡Pum! ¡Pum! Puto caso lo ha visto a la señorita en la vía pública orinando Y escribiendo su nombre ¡Pum! 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 ¡Por eso yo le digo niño! Papá Noel no existe mas bien si del 24 ven un welcomedo de rojo con barba blanca que grita ¡Oh! ¡Oh! ¡Papá Noel! ¡No es Papá Noel! ¡Ajúntense todos! launch me a mis Studios No es Papá Noel No es Papá Noel No, de verdad Me acuerdo para Año Nuevo Hasta que mis amigos tenían ese carrito ¿Avento? Ese carrito al control remoto Hasta que era bacana Machucabas un botón Se iban a empalao Machucaban otro botón Se venían con pasajeros Esos carros tenían la gente millonaria A mi papá le digo Papá, cómprame un carro así Hijo, vas a tener tu carro Y mejor que eso Mi viejo se fue de la chacra Se pescó un pericote Después yo lo amarro con una piolita En una cajita, mi hijo Toma solo tu carro Y es de carrera Puta, yo con mi amigo Me meto a su casa Una casasa, hermano Una casasa Hasta que jugábamos Ahí vamos a la ganada Puta, mi carro Subía a paredes De verdad, hermano Estábamos jugando bien bacana Ahí con mi amigo En esa En una de esas, hermano Aparece su gato Un salto Se tragó mi carro Por eso para el mundo Existe la navidad Me acuerdo los cuetecitos Mi amigo Midioso es Me decía hijo Me decía amigo ¿Quieres cuete? Ya le decía Toma Agárralo Pero me tiraba Prendido Todo me empollaba Mi tío vino de la mina Vino de la mina Le dije Tío, regálame ese cuete Puta, trajo dinamita Así de la navidad Y me acordé De ese miércoles Que me tiraba Los cuetes prendidos Puta, los prendí Sandalio ¿Quieres cuete? Ya me dijo el mierda Toma, agárralo Yo lo vi que lo agarró Pero ahí nunca más Le he vuelto a ver el macho Me han dicho que Que está su cabeza Por Marte De Saturno Por ahí está Por eso, hermano A mí La navidad Lo paso así Chambiando